YB El lobby No hay money YB Japanese Se volvieron bitches Tanque guerra pa' la perra 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 Se volvieron bitches Se volvieron bitches Se volvieron perra Son treinta en el pecho y cincuenta en la cara Menores debutando pa' dos tremores de bengalas Y son metas más cabras que controlan su alma Con una mando le fumo bela con salsa La dote está bonita y el plomo que resalta Activo los chacales que te matan en tu casa En el gato tienes que sobrevivir 24 citaricos para que no te den kill Cuadra la estacionaria proveedores Expensivos si te pasas Y estoy adicto al dinero Con este flow cabrón Preguar a to' como yo quiero No es porque yo con bitch Se volvieron bitches No es porque yo con bitch Quieren contra mi No es porque yo con bitch Se volvieron bitches No es porque yo con bitch Quieren contra mi Tanque guerra pa' la perra 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 Se volvieron bitches Se volvieron perras Yo voy por ti, asesinate con sangre en los ojos Con tanta furia, con rabia y con mucho enojo A lo mejor tu huye que llevo la calle abre hoyo Cayo al radar y ahora mismo tengo que enojo Y ahora me digo que muevo con la Glock Con mi AK Music proveedor Siempre activo, activo pa' la acción Nery Money YB Desde el lobby Flow Avenue Yeah, yeah Yeah, yeah Matelo, matelo MOBI Ja 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 Anchendy Link Let the